El avistamiento de luciérnagas es un espectáculo natural tan viejo como el mismo bosque. Sin embargo, desde hace algunos años en Anacamilpa, en Tlaxcala, se convirtió en un detonador del turismo local y una práctica ecológica que, de acuerdo con los ejidatarios, pretende mantener el equilibrio de este ecosistema. La clave para apreciar este espectáculo es el silencio y la paciencia, ya que al menor sonido las luciérnagas dejan de emitir su luz, en tanto que la luz de celulares o pantallas terminan por asustarlas. Por ello, entre las reglas de los lugares de avistamiento está el evitar encender las luces de cualquier tipo y en caso de querer tomar fotografías, se pide no usar flash. Para tener una mejor experiencia durante tu visita al bosque, por ningún motivo debes utilizar el celular, llevar mascotas, prender una fogata, realizar videos y tomar fotografías, usar lámparas o algún otro aparato que emita luz, escuchar música ni llevar o beber bebidas embriagantes. Todo este turismo sustentable, de acuerdo con la Asociación de Luciérnagas, que está constituida por 15 lugares de avistamiento en Tlaxcala, ha generado hasta 700 empleos directos durante la temporada de avistamiento, que este año inició el 16 de junio y que concluye el 13 de agosto. En esta ruta también se promueven visitas con experiencias nuevas, como talleres ambientales, recorridos del maguey y pulque, experiencias gastronómicas, visitas al santuario de ajolotes, apiturismo, entre otras. Estas actividades apoyan el movimiento comercial dentro del municipio y remarcan el compromiso de la Asociación de Luciérnagas de cuidar y fomentar los espacios que por miles de años han sido hábitat de las diversas especies de luciérnagas. ¡Gracias!